Aventura 4x4 es auspiciado por Chevrolet All New Colorado, el verdadero poder. CFMoto, Power Sport, ATV y UTV. Neumáticos Goodyear. CFMoto, nueva gama de motocicletas. Terrain Teima, líder australiano 4x4, cuando la calidad importa. Y Total Energies, más de 100 años en lubricantes para todo tipo de motores. Presenta Aventura 4x4. No se sabe si fue un espíritu maligno o bueno, pero se petrificó la piel. CFMoto, Air California. Aventura 4x4. CFMoto. Caer Palux. Excer Ma, ellas terán productively haci Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aventura 4x4 Vamos por la segunda parte del Raid Somos los 13 Estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo Vamos a ir ahora a conocer un monumento natural impactante Llamada la Piedra Chancura, ¿qué te parece Rafita? Me parece perfecto, recordarle a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales Y se suscriban a nuestro canal de Youtube Rafi, vamos a conocer más de este lugar místico, misterioso Que además se usa para muchas fiestas y ceremonias religiosas ¡Gracias! Son un grupo de amigos que nos gusta apoyar En este caso estamos trabajando para el hogar de menores Por amor a los niños Y todo lo que se recauda en nuestro evento va a beneficio de ellos en este caso ¡Gracias! 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 ¿Cómo se reproduce esta generación de Samurai? ¿Viste? Aquí cómo se monta. Va a salir una pareja linda de Samurai. Y quizás sale un Dimni. El Dimni nuevo lo fabricaron así en Japón. Cuenta el mito. Fueron contando, contando diferentes cositas. Y le hacen crías lindas. Es la pura verdad. ¡Gracias! 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 ¡Mño,رو, DKX, suave, Antes de continuar y llegar al mirador, vamos a ir a la segunda parte del RAI Solidario organizado por este grupo de la zona. Generalmente, son de un día, en este caso fueron dos fines de semana, mandamos un corresponsal que registró estas imágenes increíbles de la segunda parte que además contó con gran parte de los asistentes de la que fueron a la primera. ¡Vamos! 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 La lógica, si usted se fija, no tiene nada. No se sirve. La R7S, la hicieron. ¿La hicieron para esto? Claro, para este esto no es para... para que ayer lo hicieron dos días atrás. Pero todavía vamos al principio, pero quedan dos pistas más. Ya. 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 Está la otra huella. Ya. ¡Bien! ¡Gracias! 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 A medida que pasaba el día fuimos conversando con algunos pilotos. Venimos más que nada por ayudar a los hogares de los niños, a apoyar la causa y disfrutar con el deporte que nos gusta. Este es un Rocky con mecánica Hilux, en Hilux y con Mario 37. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos! ¡Gracias! Terrain Tamer, When Quality Count Desde 1969 Terrain Tamer se ha destacado como el principal proveedor para equipamiento y repuestos de 4x4 camionetas en Australia. Ya está en Chile, ha sido un éxito absoluto. Hoy día les quiero contar respecto al bloqueo diferencial y locker AROP. Fabricado 100% en Australia, con acero de alto grado, sistema de 4 piñones con conexión eléctrica al tablero. Tú vas con un switch destacado conectas de adentro sin líneas de aire, tremendamente confiable. Fabricación como dije 100% australiana. Terrain Tamer te ofrece dos opciones para poder comprar tu bloqueo diferencial. Para adelante, para atrás, en forma individual o también como kit que viene con todos los retenes y con todos los sellos para poder dejar todo el trabajo hecho de una sola vez y no comprar por separado los diferentes elementos al montar y desmontar el diferencial. La garantía del bloqueo de diferencial que ofrece Terrain Tamer es por un año amigo. Está disponible para las principales marcas del mercado. Nissan, Toyota, Mitsubishi, Chevrolet y Sufi. Te contarás de todas las alternativas tanto en forma individual como kit como les contaba para poder mejorar significativamente la capacidad de tracción de tu vehículo. Ya sea para ocio, para turismo deportivo, overland o también por supuesto trabajo. Antes de despedirnos les quiero recordar que toda la gama de productos Terrain Tamer se encuentra disponible para compra tanto en Venezuela como Paraguay, Perú y Argentina. Cuando la calidad cuenta, por supuesto, Terrain Tamer. Tres de la comida y Argentina. Nuestran desde el marcado. Estabamos con la calidad del marcador, en la marca Almeda. Tres de la comida y Argentina. Estabamos con la calidad de tierra del marcado. Desde la calidad de la comida y Argentina. Ya sea para que la comida y Argentina. El barcado tiene un buen marcado. Tres de la comida. Tres de la comida y Argentina. Pero ya sea para que todos puedes ver. Estabamos con todos los niños. Música Es muy necesario ayudar a este tipo de cosas y segundo, mi máquina es una máquina convencional de año 98, está totalmente original, solo que le hemos puesto unos neumáticos un poquito más grandes, pero está todo estándar. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Parts de Total Energies, 70 años impulsando la innovación en lubricantes para todo tipo de motores. No es bueno. Bien. La marca australiana con más de 50 años de experiencia en 4x4 llega a Chile con repuestos y partes más durables y robustos que el original. Terrain Tamer, When Quality Count, cuando la calidad cuenta. Hacer tu camino es a veces abrir camino, descubriendo las mejores rutas a la gran aventura que es la vida misma. Good Year. Haz tu camino. Gracias a su extraordinario nivel tecnológico, elevados controles de calidad, un amplio stock de repuestos e insumos para todos los modelos, CFMoto se ha ganado un gran prestigio internacional entre profesionales y usuarios. Con más de 11 años en Chile, CFMoto con sus ATV y UTV son líder en ventas en muchos mercados europeos y americanos. Es por eso que te invitamos a que nos visites a nuestras tiendas a lo largo del país y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en www.cfmotochile.cl. Llegó la nueva Chevrolet Colorado, con su nueva suspensión mucho más confortable. para sentir la comodidad en todo terreno. Nueva Chevrolet Colorado, brutalmente confortable. Grandes momentos, se vivieron la segunda parte del Ray Refrito, estuvo buenísimo. Es verdad y ahora continuar con nuestra aventura. El objetivo, llegar al mirador. ¡Gracias! 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 Como ustedes saben, en el 4x4 y en todos los vehículos que son usados en forma exigente, la protección del motor es fundamental. Confía como nosotros en Total Energies y su línea lubricante Quartz, para benzina y para diésel. ¡Gracias! 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 Hemos dedicado a un lugar que tiene mucho valor histórico, mitológico y de leyendas acá en la zona, la piedra Chancura. ¿Cuál es la historia de esta piedra, tú, Carlos Enfiel? Yo la conozco de historias de los pasados que me la contaron, pero que alguien vino a orar, una señora con una guagua. Y no se sabe si fue un espíritu maligno o bueno, pero se petrificó la piedra. O sea, ahí arriba está la madre con la guagua petrificada, en piedra. Y eso ahora se venera como un santo. O sea, hay gente que viene para acá, hay procesión, una desaraña. Procesión, vienen los huasos a ser acampados. Es un lugar sagrado hoy día. En este momento es un lugar sagrado. Cuenta también la historia, la mitología, que hay gente que no le ha dado mucha bola a este lugar sagrado, no lo ha respetado, se ha llevado a las ofrendas, le ha caído el rayo del cielo, se partió la tierra. Claro, bueno, pasan muchas cosas, son leyendas que se van cortando y se van saliendo, que el que saca la plata de las ofrendas que dan, que son para comprarle velas y venirlas a instalar, con el tiempo le pasa algo. Le pasan cosas. Le pasan cosas, claro. En todo caso, hablando de los que le pasan cosas, también, no solamente con robarse la plata, llevarse las ofrendas, no comprar las velas, también los que rayan. Miren ustedes cómo han dejado ahí atrás. Esos que rayan, algo o les pasó o les va a pasar. O les va a pasar, claro. Así que yo creo que sería bueno, especialmente a las autoridades de acá de la zona, en un lugar que tiene alto patrimonio histórico y también turístico, potencial tremendo, potencial turístico, que vengan para acá y les venga una limpiadita. O también a los vecinos, creo que es súper importante, ¿sí o no? Es importante esa parte, claro. Como turismo, tenemos la piedra de Chancura, así que a todos les hacemos una invitación que cuando vengan al nacimiento, la vengan a visitar. Y bienvenido a nacer. Porque dicen que la verdad, cuando uno pide las cosas con mucha fe, todo lo que uno pide se le cumple, ¿no? Se le cumple, así. Se le cumple, así. Hay que tener fe nomás las cosas. Amigos, estamos despidiendo acá desde el Mirador de Chancura, en Nacimiento, Región del Biodío, un fin de semana increíble, con un sol espléndido, en plenos temporales de Chile. Síganos, Rafita, ¿cómo lo hemos pasado? Uy, que me dio la pelea ahí en la moto, siempre como un poco de susto de ir con los más equipados, pero bien, lo pasamos increíble. Y agradecida de Pedro, que fue quien nos invitó. Sí, pues bueno, dar las gracias por haber venido a nuestro evento, ¿cierto? A cubrirnos y ver a qué nos dedicamos como grupo, que en este caso voy a apoyar a los hogares de menores, ¿cierto? Por amor a los niños. Y nada, feliz, feliz que nos haya salido todo bonito. Y gracias a ustedes por estar acá. Bueno, justamente, esto es una característica de la gente del 4x4, todos los que hacemos actividades off-road, motos, bicicletas, trekking, caballos, todos nos hallamos mucho. Y acá se manifestó este espíritu de ayuda en este grupo solidario, que este cuarto año, cuéntame tú, que están apoyando a este hogar de niños. Nueve años, donde gran parte del funcionamiento del hogar depende de la actividad que nosotros realizamos. Entonces, eso cada año a nosotros nos hace darle un poco más de empuje para que ellos puedan lograr su financiamiento. Bueno, justamente estamos acá, como dijo Pedro, a darle visibilidad a todas estas cosas que muchas veces pasan desapercibidas, que son pequeñas teletones que se hacen a nivel local, en este caso en nacimiento. Y como tú muy bien dices, financian el 50% de los recursos de este hogar, gracias a la gente del 4x4 que viene y se pone. Así que los mejores deseos para el próximo año, que sean mucho más también. Invitar a todos los yeperos que se suman. Sí, exactamente. Invitar a todos los que no han podido venir a asistir a nuestro RAI, que se hagan partícipes, ¿cierto? Del evento y tratamos de hacer lo mejor posible. Y que apoyen el próximo año. Bueno, aquí estamos junto al grupo Los 13 Nacimientos, despidiéndonos y dejándolos invitados a vivir una nueva aventura 4x4. Gracias.